hola como están bienvenidos a mi canal cocinando con tina pues como pueden ver el día de hoy les voy a preparar esta deliciosa receta de chuleta de puerco en salsa de tomatillo con nopales quedan deliciosísimas si quieres aprender cómo prepararlas acompáñame a mirar este vídeo que a continuación te voy a compartir cómo es que vamos a preparar esta deliciosa receta comenzamos mostrándoles que aquí tengo un paquete es paquete de chuleta de puerco este lo encuentran en cualquier supermercado si usted no encuentra chuleta de puerco puede utilizar costilla de puerco también por este lado tengo nopales ya están peladitos vamos a comenzar a partir la chuleta si tú quieres la puedes hacer la chuleta entera o puedes utilizar costilla de puerco eso es totalmente opcional por este lado ya tengo la chuleta en un sartén ya la partí le estamos agregando sal al gusto yo le voy a estar rayando lo de cuatro dientes de ajo le puedes poner ajo en polvo pero créanme que con ajo así fresco ralladito les va a quedar muchísimo más sabrosa esta chuleta así que rayamos los cuatro dientitos de ajo vamos a mover muy bien y vamos a tapar para que se cocinen estas chuletas mientras se cocina la carne voy a ir limpiando con una servilleta los nopales ya están pelados pero muchas de las veces traen que una espinita o cualquier cosa lo estoy limpiando muy bien ya que los limpie los voy a ir picando bien bien finito ya si tú los quieres picar así como más largos más grandes no tan finito ya eso es opcional a mí me gusta picarlos así como en cubitos bien finitos ya que picamos todos los nopales le vamos a estar agregando un pedacito de cebolla vamos a estar agregando un diente de ajo y un puñito de cilantro esto es para cocinar los nopales mientras tanto vamos a destapar este sartén y como pueden ver pues ya está dando su primer hervor aquí la chuleta vamos a mover un poquito para que todo se vaya cocinando muy muy bien y vamos a volver a tapar para dejar que se siga cocinando por este lado les muestro que tengo un jitomate lo vamos a estar asando junto con los tomatillos yo estoy utilizando tomatillo milpero que es del pequeño si tú no encuentras de este tomatillo en la tienda puedes utilizar del tomatillo más grande igualmente te saldrá sabroso así que vamos a pelarlos todos por este lado les muestro los nopales ya están dando su primer hervor este se me pasó decirles yo no les estoy agregando nada de agua a los nopales los nopales se van a estar cocinando con su misma babita que van a ir soltando con eso se van a ir cocinando muy bien estos nopalitos movemos un poquito y volvemos a tapar y dejamos que se sigan cocinando yo puse los tomatillos ya después de que lave muy bien todo los puse en un sartén si tú no tienes sartén los puedes poner en un aluminio o los puedes coser pero a mí me gusta asarlos porque así nos va a quedar más sabroso este chilito que vamos a preparar vamos a darles una vueltita y por este lado les muestro ya después de unos minutitos ya están bien asados estos tomatitos así que los vamos a estar retirando del fuego y vamos a dejar un poquito más el jitomate que todavía le hace falta un poquito más de cocción después de un buen rato que ya se ha estado cocinando la carne vamos a destaparla y como pueden ver ya se está evaporando ese juguito con el que se estuvo cocinando yo esta chuleta no le puse agua para cocinarla se estuvo cocinando con su mismo jugo en este momento vamos a estar pendientes de estar moviendo porque ya casi se va a comenzar a dorar la carne por este lado les muestro los nopales después de unos minutos ya cocinándose ya casi están listos los nopales les muestro los chiles que vamos a estar utilizando yo estoy utilizando chile puya dos chiles de árbol porque no quiero que pique mucho si tú quieres que pique puedes agregar más y un chile pasilla así que les muestro cómo es que vamos a asar los chiles esto no es cosa del otro mundo es súper facilísimo vamos a calentar un comal que esté bien caliente y vamos a comenzar a asar los chile puya y así sucesivamente vamos a ir asando todos los chiles como le hacemos para saber que los chiles están asando bien pues tienen que tomar un tono como rojizo y un poquito quemaditos no tanto porque después les va a amargar el chile si los chiles se le queman a usted el chile va a salir amargo pero si se les puede hacer bien doradito para que les salga sabroso que los chiles no les queden crudos que estén bien asaditos les muestro aquí ya la carne pues ya se está dorando yo no le estoy agregando nada de aceite ni manteca nada porque esta chuleta tiene grasita y al momento que se comienza a dorar pues va soltando su misma grasa y con eso mismo se va dorando así que tapó otro ratito y vamos a ver los nopales que me imagino que ya están listos porque ya tienen un buen rato cocinándose ya que los nopales ya se cocinaron vamos a estar retirando el diente de ajo la cebolla el cilantro vamos a estarle moviendo continuamente a la carne para que se nos esté dorando muy bien por todos lados los nopales nada más los dejé otro ratito más para que absorban todo ese juguito la babita que tenían y mientras tanto vamos a ir licuando los chiles ponemos en la licuadora todos los chiles yo le voy a estar agregando un diente de ajo yo me gusta rayarle el diente de ajo porque mi licuadora muchas de las veces no licua muy bien pero si tú tienes una buenísima licuadora pues agrégale así el diente de ajo agregamos un poco de sal sal al gusto y vamos a pasar a licuar ya que licuamos los chiles vamos a agregar a la licuadora los tomatillos el jitomate que ya tenemos previamente asado y vamos a pasar a licuar ya la chuleta ya está un poco doradita pero todavía le falta en este momento vamos a agregar los nopalitos que ya están cocidos se los agregamos y vamos a mover un poquito y vamos a dejar que estos nopalitos se vayan dorando junto con la carne para que todo vaya agarrando ese sabor sabroso y todos nos quede bien riquísimo vamos a dejar que se doren un poco estos nopalitos junto con la chuleta y pues ya tenemos el chile listo lo estamos reservando para el momento de que todo esté bien doradito pues agregarlo pues llegó el momento de lo bueno de agregarle el chile que es lo más sabroso que va a complementar esta comida tan deliciosa que les estoy preparando no le retiré grasita no tenía mucha con esta está bien para que se vaya friendo muy bien este chilito le agregué un poquito de agua a la licuadora para no desperdiciar nada del chile vamos a mover muy bien vamos a tapar unos minutos minutos ya después vamos a probar de sal si le hace falta le agregamos y si no pues así lo dejamos y mientras tanto mientras está lista esta deliciosa comida pues yo me voy a preparar unas deliciosas tortillas recién hechecitas para complementar totalmente este riquísimo platillo si usted no prepara tortillas recién hechas no va a ser lo mismo así que le recomiendo prepárese unas tortillas recién hechecitas y verán cómo va a disfrutar este platillo tan delicioso y pues como ven qué les pareció esta deliciosa receta de chuleta de puerco en salsa de tomatillo con opales verdad que se ve pero deliciosa nombre deliciosa es poco anímense a prepararla prepárensela al novio al marido a quien ustedes quieran y verán que lo van a sorprender por aquí les muestro ya mi platillo lo estoy acompañando con unos frijolitos de la olla con un pedacito de queso y miren nada más y por supuesto sus tortillas recién hechas así es como nos queda esta deliciosa receta espero te animes a prepararla si se puede yo te digo si se puede porque yo sé que tú lo vas a lograr si nunca has cocinado anímate y verás qué deliciosa te va a quedar esta comida y como siempre muchísimas gracias por mirar este vídeo no se les olvide regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima con una receta nueva